Música Bienvenidos al rincón de Ali y tengo una super super idea que se come Vamos a empezar ¿Qué vas a usar? Gomitas, azucar, manteca, color, aceite y una cuchara Amiguitos, vamos a hacer un slide que se come, pero no mucho Ustedes pueden poner los quitos y eléctricos Tenemos que poner las gomitas en el microondas y tenemos que ponerle 30 minutos, es mucho Segundo, mi amor Música 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 Cuidado porque se puede cremar, ahorita le vamos a echar todo el aceite Música Música Y a revolverlo Amiguitos, si se reseca, lo vuelven a poner a las gomitas Miren Miren Cuidado porque se ven los dos colores ¿Qué color vas a hacer tú? Azul Y el morado Música Como se hace el color morado? Con rojo Y azul Música Música Si quiero decir Y ahora por poquitos hay que echar los azucarales Otro poquito Y ahora hay que revuelverlo amiguitos otra vez Agrega otra vez a sus lácteos Pero vamos a probar Ahorita siguen reuniando Miren como quedó Ahorita se les ve como un estirco Muy bien Hay que agarrar un dedo de mantequilla Se las revuelve Hay que revuelverle los mantequilla Segura que no está caliente Porque si no se pueden quemar Amiguitos vamos a esperar Es emocionante Morderlo Entonces está mariquísimo Eso solo hay que darle una mortirita Porque es madre de los dulces Porque es madre de los dulces Recuerden si no pueden no se lo intentan Hay solo que hay que echarle azucarales Y todo eso Y así ya se pone como a estirar Puedes comerlo Puedes comerlo pero solo una gordita Tiene muy duro A ver que no traería de mis plantas Y pueden jugar Hay muchos dulces malos Se recuerda por favor Adiós Hasta la próxima Adiós